Funes está claro que a como del lugar tiene que hacerle un frente común a la violencia del país y en sus planes no importa si son militares o civiles los que tomen las riendas de la seguridad de los salvadoreños pero mientras los efemelenistas critican estos cambios hay otros que dan el visto bueno Yo lo que percibo es que el presidente ha descubierto que una cosa es querer hacer las cosas y otra cosa es poderlas hacer todos los funcionarios que entran al gobierno son funcionarios con buena voluntad pero muchas veces si tú no aprendiste a nadar y te tiras a una piscina te ahogas entonces muchos han querido nadar sin saber nadar, te vas a la piscina y sin saber nadar entonces las cosas no les salen bien y hemos tenido un deterioro en la seguridad del país y en la percepción de la violencia muy alta yo siento que lo que ha hecho el presidente es responderle al implemento de la inseguridad en el país buscando una solución más práctica El diputado que se suma a la postura de Funes es el parlamentario de concertación nacional ya que para él lo más importante es que se combata a raíz el flagelo de la violencia y para mí la sustitución de un ministro civil, civil porque es ciudadano por un ciudadano que ha sido militar me parece atinada y atinada ¿por qué? porque están buscando resolver un problema serio tú ves que los muertos aquí aparecen todos los días y no es porque sea el ministro sea un civil o sea un militar no es porque la violencia está ahí entonces hay que combatir la violencia de una manera distinta a la forma como se ha tratado el tema en los últimos días o sea yo no creo, la militarización no es sinónimo de que sea militar la militarización pues es por la forma como se trabaja con la gente pero mientras Funes es respaldado por la derecha otros le están oyendo a las prácticas militaristas que puedan implementar los nuevos ministros tal es el caso del viceministro de seguridad Henry Campos quien presentó su renuncia el día de ayer en horas de la noche informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero